Cuando el cuerpo no tiene suficiente glucógeno porque usted no consumió suficiente proteína o no comió de forma balanceada, tipo dieta 3x1, no hay glucógeno. Como no hay glucógeno, la azúcar, el cuerpo no la puede mantener porque lo que mantiene esa azúcar mientras usted duerme es el glucógeno, pero al no haber comido suficiente proteína de forma balanceada y se comió digamos que se yo un cereal antes de dormir, pues usted va a tener un sueño interrumpido. ¿Por qué?, porque cada vez que la glucosa de su sangre baje por debajo de 60 mg por decilito que se llama hipoglucemia, su cuerpo lo va a despertar y lo va a despertar porque tiene un bajón de azúcar. Lo que le despierta a usted interrumpidamente es la hipoglucemia. Cuando usted empieza a comer de la forma correcta que se explica aquí en El Poder del Metabolismo o en Diabetes Sin Problemas, usted va a ver que usted no se va a estar despertando por la noche y va a tener un sueño ininterrumpido que es reparador y entonces pueda adelgazar y arreglar su metabolismo.